En las últimas horas se han registrado tres ataques con explosivos en Jamundí, Valle del Cauca. No sé si hubo una explosión para ir a una moto tirada allí, aquí en el Jordán. Acabamos de pasar, acabamos de pasar y una bomba ahí al lado del hospital. Oh, por Dios, ya no sabemos ni qué hacer. Esto es horrible. De Jamundí no puede ser más el centro de una guerra absurda en la que nosotros no tenemos nada que ver ni nos corresponde. Hay una moto tirada allí, está prendida, no sé, un poco de más de tirada eso porque hubo una explosión. Dos terribles atentados terroristas en las últimas horas en el país. Uno de ellos en Jamundí, en el Valle del Cauca, que dejó 15 personas heridas. Y otro atentado más en el plateado Cauca que ustedes recordarán es un corregimiento de Argelia que recientemente fue blanco de una mega operación militar, Perseo, que permitió recobrar en esa población por lo menos la tranquilidad y el control. Pero este atentado cobró la vida de un soldado en las últimas horas y otro más quedó gravemente herido. Queridos oyentes de la W Radio, también a nuestros televidentes de Canal 1 o Más Compañía, hoy los saludo con 17 grados de temperatura desde la avenida Santander. Esto es el sur de la ciudad de Manizales, capital del increíble departamento de Caldas, en una zona emblemática. Esta es la Torre del Cable. Ya les vamos a contar muchos más detalles acerca de la visita relámbago nuestra a esta hermosísima región. Pero por ahora, mis queridas Johanna y también mi querida Paula, ustedes también tienen noticias, historias. Reaparece el incansable debate alrededor del software espía Pegasus. Se confirmó ahora sí. Y por parte del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Joe Biden, que sí se vendió ese software. Buenas tardes, muchachas. ¿Cómo están? Juan Diego, muy buenas tardes. Y ya aquí con Johanna estamos diciendo qué se hizo. Pero es que ya yo me lo sospechaba desde ayer, Paula, porque él ya estaba diciendo, estaba muy querido, estaba muy amable. Yo dije, nos va a abandonar otra vez. Y lo peor es que se fue a mejor clima. Él siempre hace eso, ¿no? A mejor clima, a mejor café, ¿no? Porque está ya probando los mejores cafés que son de exportación y de primera. Así que bienvenidos a W sin carreta. Muy buenas tardes, Johanna. Y lo que decía Juan Diego, importante esta chiva, esta exclusiva que reveló el diario El Tiempo, en donde funcionarios estadounidenses aseguran, Johanna, que el software Pegasus se compró con ayuda del gobierno americano para perseguir un tema específicamente del narcotráfico. Así es, Paula. Y esto cambia absolutamente todo el sentido de esta historia, porque pues ya estábamos acá en otro, digamos, en otras teorías. Se había hablado también, pues, esa revelación que se hizo desde Israel diciendo que había sido una compra legal entre dos gobiernos, pero no contábamos con que en esta historia estuviese un tercer país, que era Estados Unidos. Y sobre todo que dijeran que era una donación, por decirlo así, entre esa cooperación que hay en países para combatir al narcotráfico. Así que de esta historia vamos a hablar, Paula, y de otras historias que tenemos preparadas en Sin Carreta. Queridos oyentes de la W Radio 101.7, para que nos sintonicen aquí en Manizales y en todo este departamento de Caldas, 27 grandes municipios. Desde aquí estamos hoy presentando W Sin Carreta en el Canal A1 y también por la W Radio. Para contarles, bueno, antes de hablar de las cosas positivas, ya empezando también este puente festivo, hay que hablar del atentado que ocurrió en Jamundí, en el Valle del Cauca. 15 personas heridas y el otro que les mencionábamos fue en el plateado Cauca que cobró la vida de un soldado y otro quedó gravemente herido. Pero Erika Rebolledo, nuestra corresponsal, justamente allí en Jamundí, en el Valle del Cauca, nos amplía toda la información, habló con las víctimas de este atentado y nos tiene mucha más información. Buenas tardes, Erika. Compañeros, buenas tardes. Fue justamente en este lugar del barrio Portal del Jordán del municipio de Jamundí donde delincuentes abandonaron una motocicleta cargada con explosivos que estalló esta mañana, dejando varios heridos y causando daños en al menos 10 viviendas. Los habitantes, con ayuda de los organismos de emergencia como los bomberos, han salido con temor aún a reparar los destrozos. Hay que decir que muy cerca de este lugar está el hospital piloto de Jamundí, lo que genera mayor preocupación entre los habitantes. Sin embargo, hay estricta presencia de las autoridades en este lugar. Una vez más, la calma de los habitantes de Jamundí se vio interrumpida por la violencia. El estallido de una motocicleta cargada con explosivos sacudió la mañana del barrio Portal del Jordán, dejando 15 personas lesionadas, tres de ellas trasladadas a Cali para recibir atención médica especializada. Los jamundeños, como Lina Aza Reyes, aseguran que viven en constante temor. No, ahorita quién va a dormir tranquilo, dígame. Si yo ya teníamos la intranquilidad de que duermo al lado de una ventana y que podía pasar cualquier cosa, ahora, dígame, ya vi por ahí por lo menos en un día no puedo dormir, porque hasta eso me quedé sin vidrios. Entre las víctimas se encuentra un patrullero de la policía que conducía un vehículo alcanzado por la explosión. El coronel Germán Manrique, comandante encargado de la policía de Cali, explicó que el ataque estaba dirigido específicamente contra la fuerza pública. Dentro de las hipótesis más fuertes, obviamente apunta a las disidencias de las FARC, porque sabemos por informaciones de inteligencia que son quienes hacen de una u otra forma presencia en la zona rural. La alcaldesa Paola Castillo ha hecho un llamado urgente al presidente Gustavo Petro, pidiendo su presencia y apoyo ante la falta de capacidades del municipio para contener la crisis de orden público. Hace varios meses venimos trabajando en un proyecto para que tengamos aquí cámaras de alta tecnología, en el cual nosotros ya incluso cofinanciamos un dinero importante, y hasta ahora no ha podido llegar ese proyecto al municipio. Las autoridades continúan las investigaciones para establecer qué tipo de explosivos fueron empleados en este atentado que causa zozobra entre la ciudadanía. Y hace pocas horas se realizó un consejo extraordinario de seguridad aquí en el municipio de Jamundí, liderado por su alcaldesa Paola Castillo, para tomar otras determinaciones en materia de orden público. 12 del día, 9 minutos, seguimos a esta hora en vivo, originando desde el sur de Manizales, y ya empieza a llegar aquí la gente, me encanta eso, nos escuchan en la W y nos ven en el Canal 1. Oiganme, ¿caldense? Del Atlántico, pero me críen caldas. Sí, señor. Manizaleña, corazón. O bayanés, pero caldense del alma. Oiganme, ¿un atractivo de caldas? Las mujeres. Bueno, ¿otro atractivo? El nevado. El nevado. Bueno, hay muchos, pero ¿cómo llegar a caldas? ¿Cómo venir a Manizales? Vean, aquí hemos preparado este informe. El Corredor Logístico y Agroindustrial de Occidente es la visión de desarrollo territorial del Departamento de Caldas. También es una de las apuestas más robustas para la articulación económica. Llegamos justo al kilómetro 41, donde se convertirá en el Corredor Logístico Agroindustrial de aquí del Cauca. Para quienes nos escuchan, pero no nos pueden ver, estamos viendo justo el caudal del río Cauca. Espectacular, una meseta, una planada en donde se ven estas aguas. Pero también quiero contarles que es justo en este punto en donde se llevará a cabo una conexión entre diferentes medios de transporte. Y para eso está con nosotros el secretario Carlos Andrés García, secretario de Planeación, quien nos cuenta un poco acerca de esos recursos. Secretario, ¿cuánto ha sido la inversión y cuánto se invertirá para esta elaboración de estos proyectos? Estamos más bien invirtiendo alrededor de 1.5 billones de pesos entre todos los proyectos para poder hacer este el punto de desarrollo logístico, agroindustrial, social y económico del occidente del país y del Departamento de Caldas. De los proyectos más ambiciosos de este corredor está la construcción del Aeropuerto del Café, que será en esa meseta que ustedes están viendo. Para quienes nos escuchan pero no nos pueden ver, está entre Palestina y Manizales. Pero también está la recuperación de la vía férrea desde Antioquia hasta el norte del Valle. Aquí donde estamos ubicados, digamos que está el corredor que comunica el Urabá antioqueño con el norte del Valle y Buenaventura. Por aquí mensualmente confluyen alrededor de 58 mil tractomulas, cierto, de carga pesada. Pero también aquí nosotros somos productores del 60% del aguacate que exporta el país y el 38% de los cítricos que exporta el país. Pero además tenemos una vía férrea que estuvo en uso en algún momento, la queremos recuperar, así como también el Aeropuerto del Café y los diferentes desarrollos viales. La entrega de este proyecto vial será de corto, mediano y largo plazo. Corto de tres años para la entrega del aeropuerto El Café, seis años para la transferencia de carga y diez para la vía férrea. Pero antes de despedirme de estas maravillosas vías, no podía regresarme sin antes comerme las famosísimas arepas de chócolo, representativas de esta región. Hola, gracias. Ay, discúlpame, ¿yo te puedo pagar con el QR de Bancolombia? Claro que sí. Vale. Ay, vale. Gracias. 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 Bueno, Joana, y ahorita hablábamos de la nueva imputación de cargo, tanto a Olmedo López, el exdirector de gestión del riesgo, y Sneider Pinilla, quienes no aceptaron cargos. Pero este tema continúa y es que resulta que aunque algunos pagos se hicieron, y por supuesto no se prestó la maquinaria amarilla, no se ejecutaron los contratos y no hubo ninguna construcción, hay otros casos en donde los contratistas de gestión del riesgo dicen, yo sí presté la maquinaria amarilla, yo sí hice las cosas bien y hasta la fecha no me han pagado. Según lo que nos dicen en W Sin Carreta, serían miles de millones de pesos. Y rápidamente veamos qué fue lo que nos dijo Diego Cruz, uno de los contratistas de gestión del riesgo. Paradójicamente, somos damnificados de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Somos alrededor de 300 empresas que en los años 2021 y 2022 atendimos el llamado de la unidad para, con nuestras empresas, nuestras máquinas y nuestro personal, atender la temporada invernal. En ese sentido, pasados ya casi cuatro años, no hemos conseguido los pagos de la entidad. Hemos visto pasar cuatro directores quienes han dilatado el proceso de pagos hasta el actual director, el doctor Carlos Carrillo, que desde el mes de junio no atiende nuestros mensajes, nuestras solicitudes de una reunión en donde se establezca un proceso claro y preciso para generar los pagos. Estos días hemos realizado con más ahínco unas movilizaciones en vista de que se acaba el año. No ha sido posible la atención de nadie por parte de la entidad. Al parecer no hay un plan para que la entidad pueda realizar estos pagos y en ese sentido hacemos un llamado a ustedes como prensa para que nos ayuden a hacer visibles esta problemática, que conduzcan a que la entidad pague por unos contratos que se ejecutaron cabalmente y que a la fecha no tenemos claridad en relación a esos pagos. Gracias. Pues esa es la denuncia que hacen algunos de nuestros oyentes en W sin carreta y por eso, Johanna, a esta hora saludamos al director de gestión del riesgo, Carlos Carrillo, quien tiene muchísimos chicharrones dentro de esos, este que estamos mencionando aquí. Así que, director, como siempre, gracias por atendernos. Y bueno, qué responderle a estos contratistas que dicen que les deben miles de millones de pesos y que ellos sí prestaron sus servicios. Paula, Johanna, muy buenas tardes. Un saludo para ustedes y para todos los oyentes de W sin carreta. Bueno, pues, a ver, esto sí, efectivamente, como usted lo menciona, yo tengo infinidad de chicharrones y este es uno más, porque algunos de estos contratos, y la misma persona que envía el video lo dice, vienen de la administración de Iván Duque, de los días de El Mono al frente de la unidad. Y un poco lo que pasó con Olmedo es que cuando llegó Olmedo y Sneijder en la subdirección de manejo, ellos casi que hicieron un empalme con la administración de Duque y El Mono y empezaron a hacer exactamente lo mismo. Incluso las mismas personas que activaban las órdenes de maquinaria amarilla estuvieron unos meses por fuera de la entidad y volvieron a entrar bajo la dirección de Sneijder en la subdirección de manejo. Y este tema de la maquinaria amarilla, pues, se hizo estructuralmente mal. Al comienzo de la existencia de la unidad, lo que hizo el entonces director Carlos Iván Márquez fue comprar bancos de maquinaria amarilla y entregárselos a los departamentos. Incluso, fíjese usted, y destaco el caso del departamento del Huila, donde hoy, 12 años después de que se entregaron esas máquinas, esas máquinas aún siguen funcionando. Por supuesto, desgastadas, hay algunas que han salido de operación, pero en términos generales funcionaron. Mientras que lo de las horas máquina es un desangre. Eso es, y yo lo he dicho antes, eso es la casa de papel. Eso es una máquina de hacer plata, chiquipun, chiquipun, chiquipun. Porque usted contrata miles de horas de maquinaria amarilla sin una debida auditoría, sin una debida supervisión. Y entonces, ¿qué pasa? Y cierro con esto. Pues ahí hay de todo. Yo parto del principio de la buena fe. Director, pero lo que ellos están diciendo es si se les va a pagar o no. Esa es como la principal preocupación, porque muchos de ellos dicen somos pequeños empresarios, no les hemos podido pagar a nuestros empleados. ¿Qué va a pasar? ¿Que se diga van a pagar o no? Definitivamente es un tema que está demasiado enredado. Es un tema que está demasiado enredado y no porque nosotros queramos posponer el pago o porque nosotros no queramos pagar. Todo lo contrario. Nosotros tenemos urgencia de pagar. La ONG RD tiene, y ojo con esta cifra, porque alguien puede pensar que es una exageración. Nosotros tenemos un rezago presupuestal de 5.1 billones de pesos. Tenemos 1.1 billones de pesos pendientes por pagar. Entonces, esto es una cosa de una magnitud gigantesca y hay que evaluar caso por caso. Por ejemplo, cuando aparece una empresa creada en Sabana de Torres el año pasado, ¿cierto?, que se dedica a alquilar carro tanques, pues usted dice, caramba, eso no se ve bien. Cuando hay una serie de empresas que están en el estado de las alertas de la fiscalía, pues usted dice, caramba, esto no se ve bien. Entonces, hay que evaluarlo caso por caso. Claro, director, Bea, yo aprovechando que lo tenemos acá rápidamente, le quiero preguntar por otro chicharrón, y es que usted está diciendo que el alcalde de Uribia, que obviamente ha sido muy mencionado en todo el tema de los carro tanques, tiene secuestrados 231 mil millones de pesos. ¿Cómo es eso? Pues esa es la plata del FIC, del Fondo de Inversión Colectiva, que generosamente Olmedo, que pues ya sabemos tenía su corazón allá en Uribia, le entregó a ese municipio, en nuestra opinión, de manera irregular. Entonces, lo que hemos venido haciendo con esos FIC, como pasó con Corpo Urabá y Corantioquia, es que se han deshecho por mutuo acuerdo. El señor alcalde de Uribia incluso me entuteló para exigirme que yo le entregara esa plata, plata que pues yo fui muy claro, pues mientras yo esté en esta dirección no se va a entregar, porque pues es demasiado sospechoso. Y pues bueno, esa plata hoy está congelada, porque aunque nosotros hemos ganado en los tribunales, pues el señor nunca ha querido firmar el mutuo acuerdo para liberar esos recursos. Se acaba el año, no tenemos plata, el Ministerio de Hacienda no nos ha dado la adición, nosotros estamos pidiendo 700 mil millones de pesos adicionales, porque pues no hay plata, y él insiste en mantener secuestrados esos recursos. Yo creo que es importante que la gente lo sepa, y que los otros municipios de La Guajira, y también dentro de la misma Uribia, porque usted sabe que Uribia es un municipio que es gigantesco, que tiene unos corregimientos que están a ocho horas en términos normales, o sea, están a ocho horas en tiempo seco del casco urbano de Uribia, pues que todos estos municipios sepan que la decisión del señor alcalde de Uribia es mantener secuestrados esos recursos, yo no sé por qué. Sí, pues es el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, por supuesto lo tenemos que volver a llamar, porque usted tiene muchísimos frentes, y hace poco estuvo allá en Uribia, en esas inundaciones, pero necesitamos más tiempo para que nos detalle cuáles van a ser los pasos a seguir para atender esta emergencia, así que muchas gracias por estar en W Sin Carreta. Gracias, Paula, Joana, un saludo. Sin Carreta. Bueno, estábamos al aire ya, estábamos en vivo. ¿Cuál es su nombre? Daisy. Daisy, ¿usted es caldense? Yo soy caldense de aquí de Manizales, me ha gustado mucho tu programa Sin Carreta, ¿es en serio? ¿Le puedo dar un abrazo? Claro, eh, María. ¿Cómo? Esto no me lo pierdo. Es encantadora la gente de Manizales, de Caldas, servicial como ninguna, en fin. Que le vaya muy bien, ¿o yo? Muchas gracias, Juan Diego, a ti. Y saludala. Gracias por la visita. A mi sobrina en Estados Unidos. ¿Qué dice ella? Juan Diego, no. Juan Diego, Juan Diego. Dígale, W Sin Carreta. La W Sin Carreta. Canal 1 y por la W. Canal 1 por la W. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Es la gente cariñosa, afectiva, servicial. Y aquí está nuestro corresponsal de la W Radio, precisamente en Caldas, aquí en Manizales, don Andrés Posada. ¿Cómo va todo, Andrés? Juan, bienvenido a Manizales. Yo estoy feliz de estar aquí en su tienda. Está contento. Feliz, pero encantadísimo. Oígame, estamos en la Avenida Santander, que es una de las más transitadas. La emblemática Torre del Cable. ¿Por qué? En 1913 se construyó esa Torre del Cable. La más importante, porque allí era... Este es el primer cable aéreo que había en el centro occidente. ¿Para movilizar carga? Centro occidente del país, en el eje cafetero. Café para el Tolima. Ah, ok. Con un cable, tengo entendido, hasta Mariquita, que es Tolima, claro. Un cable hasta Mariquita. El primer cable, 1913, y quedó allí como un emblema de esta ciudad. Todavía tenemos un cable, pero digamos que es un cable más urbano. Bueno, pues es fantástico. De verdad que sí, mi querido Andrés. Y hablemos del clima, porque usted se preparó un informe relacionado con el comportamiento de la lluvia, del sol, bueno, de las condiciones atmosféricas de esta tierra. Sí, realizamos un informe, también otros corresponsales en todo el país sobre lo que está pasando. Y en este departamento, en este momento, hay alerta roja en el municipio de Victoria. Está incomunicado por las lluvias. Están en este momento unos deslizamientos de tierra, en la creciente de los ríos, en el oriente de Caldas, específicamente en Magdalena. Está complicado. Este fue el informe que realizamos con todos los corresponsales del país. Lluvias y más lluvias por toda Colombia. Por ejemplo, en Bogotá, las lluvias han afectado a las vías principales y también han detenido el tráfico por varias horas. Eso también ha pasado en Cajicá, en Tocanticipá, en Huasca y en muchos municipios aledaños. Pero vámonos a otra región del país. Andrés Posada, ¿qué ha pasado en Manizales? En el departamento de Caldas, por lo menos unos tres municipios han resultado afectados por las fuertes precipitaciones. Uno de ellos es Pensilvania, en el corregimiento de Bolivia, donde cuatro viviendas resultaron destechadas. El río Chinchina ha presentado una creciente a la altura del municipio de Villa María. Y en Manizales, la capital del departamento, ha resultado también afectados algunos barrios por las fuertes precipitaciones. Vamos con más información a la ciudad de Cúcuta con Jerry Márquez. Andrés, en Norte de Santander hay emergencias en varios municipios. En Cáchira se perdió la banca en una vía secundaria que comunica el casco urbano. Asimismo, en Ábrego, específicamente en el sector de El Tarrita, el río amenaza con desbordarse. En Cúcuta, por su parte, en este conjunto residencial donde estamos, en Los Naranjos, se presentó esta ida de este muro de contención. Asimismo, en zona rural se presentó varias caídas de árboles que dejó sin luz a varias veredas. Andrea, en Barranquilla, ¿cómo estuvo la arenosa con las lluvias de las últimas horas? Bien, y muy buenas tardes. Yo la saludo desde Barranquilla, donde las autoridades de tránsito y transporte se mantienen realizando cierres constantes ante las crecientes de arroyos, sobre todo en el norte de la ciudad. Por otra parte, en el municipio de Puerto Colombia se registró la caída de un rayo que dejó al menos dos personas heridas. De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio, ya se encuentran fuera de peligro. Por otro lado, en el sector de Villa Campestre, en el mismo municipio, se han registrado inundaciones que han perjudicado la movilidad de ese sector. Sin embargo, en otros lugares del país también continúan las emergencias. Vamos con Ana María en Medellín. Pues Andrea, este es el panorama en Medellín donde no ha dejado de llover. Algo muy similar está pasando en varios municipios del Valle de Aburrá. Según las autoridades de gestión del riesgo, en las últimas 24 horas se han reportado por lo menos ocho emergencias. Una de las más graves sobre la avenida Las Palmas, un motociclista tuvo que ser trasladado a un centro asistencial luego de la caída de un árbol que además colapsó la movilidad en esa parte de Medellín. Según el sistema de alertas tempranas, han caído más de 60 descargas eléctricas sobre el Valle de Aburrá. Pero Andrés tiene más información sobre las lluvias. Después de hacer este recorrido por todo el país, la pregunta que queda es si las lluvias son normales. ¿Es normal que esté sucediendo esto? Esto responde Viviana Alvarado, ingeniera ambiental de la Universidad Manuela Beltrán. Estos meses, el mes de noviembre, es la temporada fría en todo el país. Por lo tanto, sí es normal que se presenten lluvias. Lo que se considera típico es la intensidad de estas precipitaciones. Empieza a lloviznar aquí en Manizales. Bueno, la gente que había aquí automáticamente se ha dispersado. Bueno, ¿qué decía el pronóstico, Andrés, sobre el clima aquí? Aquí está para mí. Es decir, estoy viendo grave el tema del aeropuerto, el regreso a Bogotá en unas horas. Si va por Manizales, yo creo que lo piense, porque permanece cerrado y si el pronóstico lluvias estaba para... No, es que empieza a llover, pero puede ser Juan Diego Alvira y la gente haciendo fila para poderlo saludar, pero ante la lluvia desaparecieron. Lo dejaron solo. Pero, ¿sabe qué? Yo creo que se va a quedar, porque lo que estaba diciendo Andrés, cuando cae una gota de lluvia en ese aeropuerto de Manizales, la cosa se pone grave. Entonces, por eso, de pronto Juan Diego se nos queda por allá, ¿no? Es un caos absoluto. Pero, Joana, yo quiero saber, quiero ver, conocer cuáles son esos lugares emblemáticos naturales que tiene Caldas. Veamos. El departamento de Caldas es natural. Sus seis subregiones y los 27 municipios que lo componen se destacan por estar llenos de colores y energía. Su gente amable y extrovertida quiere dar a conocer al mundo el aviturismo y los ríos cristalinos. El colibrí y las flores veráneas son dos elementos que los caracterizan y los hacen únicos, además de darle una identidad a cada balcón del patrimonio caldense. 18 de sus municipios cuentan con declaratoria de paisaje cultural cafetero. El Valle de la Samaria lleno de palmas de cera es uno de los más grandes y conservados de Colombia y el Cristo de Belalcázar es un símbolo del turismo religioso del departamento, lo que lo hace un destino simplemente imperdible y acogedor. Bueno, Paula, pero yo me quiero ir un momento de Caldas aquí a otro lugar que es emblemático por lo menos para nosotros aquí en Sin Carreta, para nuestros oyentes y televidentes y es la Plaza Juan Diego Elvira. Y si Juan Diego está en Caldas, entonces, ¿quién va a aparecer de la Fuente de Caracol? Él siempre piensa en todo y dejó un reemplazo. Y ahí está Laura Rosso porque, vea, toda la mañana hemos estado canjeando boletas para Exma, que yo sé que a usted le gusta mucho Exma, por donaciones para nuestra campaña de Vamos Palante, esa campaña que ayuda a todos los estudiantes del país, a esos estudiantes pilos que no han podido terminar pues sus estudios y nosotros estamos ahí y Laura está ahí, en la Plaza Juan Diego Elvira. Para que lleguen ahí y eso es en la 67 con séptima, Caracol Radio, por si no saben cuál es la Plaza Juan Diego Elvira, ahí está Laura canjeando para que ustedes hagan su donación a la campaña de Vamos Palante y se lleva su boleta de Exma. No, es que este es un aporte a Colombia maravilloso, Vamos Palante, pero Joana, también, nosotros vamos haciendo nuestra agenda para cuando Juan Diego Elvira llegue a Bogotá, nosotros nos vamos a donde él ya ha estado, por eso queremos saber cuál es el lugar más turístico en el Departamento de Caldas. Veamos. Bueno, mientras... Llegamos a Manizales, la capital del Departamento de Caldas, una ciudad hermosa, pero ¿qué plan turístico o qué lugar turístico recomiendan sus habitantes para visitar? Hay una preguntita súper sencilla. Bueno, está bien Julio, Julio Reza. Julio, ¿cuál es el lugar turístico de Manizales, el que usted recomienda? Pues el Nevado, el Nevado del Ruiz, en el barrio Nevado. El Nevado del Ruiz, para el otro amor. El Chipre. La Rochela. ¿Y qué se encuentra en el Chipre y la Rochela? El Chipre es un mirador, que es la cordillera y la Rochela es clima caliente con balnearios. Hola, gracias. Ay, discúlpame, ¿yo tengo que pagar con el poder de Bacolonia? Claro que sí. Vale. Ay, vale. Gracias. 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 Don Samuel, usted y sus padres tienen esta tradición. ¿Qué es lo que hacen aquí? Bueno, aquí hacemos los famosos sombreros aguadeños, que son famosos desde 1870. Y nuestra empresa, llegamos a funcionar desde 1958 en la ciudad de Aguadas, donde comenzamos mis padres. Hacemos toda la terminación del sombrero, toda la confección. En Aguadas tenemos un grupo de tejedoras, sombrereras, y allá le recibimos la tejuría cada 15 días. Lo traemos en nuestro taller aquí en Manizales y aquí somos artesanos, conocedores del arte de la sombrería y aquí le damos todos los terminados y acabados. Yo no me voy a ir de aquí sin llevarme claramente mi sombrero y este lo vi, le eché el ojo desde que entré a la tienda. Don Samuel, me llevo este sombrero porque está hermoso, pero ¿su merced me recibe QR de Bancolombia? Claro que sí, claro que sí, lo recibo de QR de Bancolombia. Listo. Claro, hay que apoyar ahora el pago digital. Claro. Seguimos originando a esta hora en vivo desde Manizales y este segmento del programa, esta sección es patrocinada por el hombre, el hombre de los paraguas aquí en esta avenida Santander en la capital de este hermosísimo departamento donde a esta hora bueno, se ha caído y desplomado el cielo entero, pero lo cierto es que hemos venido acá para conocer mucho de Caldas y también para hablar sobre muchos temas con el gobernador Henry Gutiérrez con quienes sostuvimos un diálogo sobre los retos, desafíos de esta hermosa región del departamento de Caldas. Henry Gutiérrez gobernador de Caldas es tremendo personaje. Mi querido gobernador Juan Diego, muchas gracias. ¿Cómo le ha ido con el presidente? Bien, se ha ido bien. ¿En serio? ¿O sea, si le ha girado? Sí, Juan Diego. ¿Cuánto le ha girado? Ah, no mucho. No, 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 pero deme una cifra. No, no, ya, Airocafé. Es un proyecto que estaba muerto hace diez meses que llegue a la gobernación y está el aeropuerto que vamos a hacer aquí a media hora de manizales para todo el carretero, un gran aeropuerto que creemos que va a ser nuestro futuro. ¿Usted lo va a destrabar? Está destrabado. Nos acaban de dar 270 mil millones de pesos del gobierno nacional, vigencias futuras. Cuando usted dice que se nos acaban de dar, ¿ya los tiene ahí? Ya, ya, ya están en el patrimonio autónomo. ¿Y empieza a ejecutarlos? Sí, señor, ya. Se empieza por fin a... Ya, por fin otra vez, vamos. Ese Airocafé ha tenido muy mala espina. Yo he hablado, he entrevistado a una de mil personas sobre eso. Sí, sí, sí. Pero pasamos de un absoluto del gobierno nacional a un sí, sí lo vamos a hacer y esta es la plata para el cierre financiero del lado aire de la primera fase. Me impresiona mucho que Caldas es de los pocos departamentos. ¿Tiene 27 municipios? Sí, señor, 27. Que no sufre de problemas tan graves de inseguridad. Sí, Juan Diego. De orden público. Sí, sí. Nosotros nos preciamos de eso. Nos preciamos de ser el departamento más seguro que tiene Colombia. Las estadísticas así lo dicen. Deme un número. Deme un número. Cuéntame, dé. No, digo... No, hay un ranking que hacen el DANE, que hacen los organismos de seguridad, la policía, el ejército, tienen un ranking de seguridad en los departamentos y nosotros estamos en primer lugar hace muchos días. No es chicanear, no es ganas de alardear. No, no, no. Es seguro, seguro. Seguro, seguro es Caldas. Así hace muchísimos años, no, tres, cuatro años, pero estamos con el primer departamento en seguridad en Colombia. El PAE, ahora hablamos del plan de alimentación escolar. ¿Cómo está en eso? Los niños reciben sus refrigerios. Sí, Juan Diego. Reciben a tiempo con buena calidad la alimentación. Y estamos pendientes de eso. Decir pues que somos la maravilla no nos resulta, no tenemos problema. Pero Caldas en alimentación ha estado muy bien arrancado a nivel nacional. 35 mil niños. 35 mil, 66 mil raciones al día. ¿Cómo va a solucionar usted el tema, la crisis, las dificultades que hoy vive el sistema de salud en medio de todo el lío que hay con la reforma al sistema? Que se nos debe venir. Juan Diego, yo soy médico hace 42 años. Dos hermanos médicos, tres hijos médicos. He trabajado en muchas EPS, me pensioné en lo que era el Seguro Social ya nace años, obtuve mi capacidad de pensión. Trabajé 25 años en urgencias. Tengo un centro médico en un barrio popular de Manizales. Yo conozco las afugias de la salud, la ley 100 y Caldas no se puede sustraer a eso. Ni más faltaba, eso es un sistema nacional. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Con los representantes a la Cámara, amigos, que nos han acercado al Ministro de Salud, que nos han acercado a la Superintendencia Nacional de Salud, rogamos, pedimos, gestionamos para que nuestros hospitales no se cierren. ¿Y el maleteo cómo va ahí? Sí, bien. ¿Ha traído plata? Sí, sí, sí. Tenemos nuestros hospitales conservando todos. Agüita con colágeno. Muchas gracias, una maravilla. Entonces... Agüita con colágeno. Gracias, no, no, Juan Diego, muchas gracias, Juan Diego, bienvenido. Si un día se me empiezan a olvidar las cosas, si un día siendo más viejo dejo de cantar, cuando pasan los años nadie sale ileso, si un día se me olvidan tus besos, dame tu paciencia para recordar. Si un día se me empiezan a olvidar las cosas, si un día siendo más viejo dejo de reír. cuando pasan los clásicos, un grupo musical integrado por adultos mayores. En esas oportunidades que a veces le da la vida, nunca es tarde, pues se volvieron famosos, literalmente, ya viejos. es mejor dar a veces que recibir, entregar que obtener. Y aquí nos dan una lección increíble con este video que se ha hecho viral en una campaña maravillosa de Inter Rapidísimo. Pero en fin, esa es parte de una de las tantas historias que son virales y que nos gusta reproducir aquí en EW Sin Carreta, como también hablar y escuchar a la gente, precisamente aquí en el departamento de Caldas. Y es que justamente, bueno, no, pero está adivino ese video, Joana. A mí los videos de Inter Rapidísimo siempre me hacen llorar. Es que ellos logran ese elemento maravilloso en el cual emocionan y estos par de viejos nos hicieron enamorar. Pero, como dice Juan Diego, estamos allá no solo para resaltar lo positivo, sino también escuchar la gente de Caldas y Joana, en Ríosucio otra vez hay desabastecimiento de agua. Veamos. Mi nombre es Alexis Cañas, coordinador del área ambiental del resguardo indígena, nuestra señora Candelaria de la Montaña y la denuncia del día de hoy es que la institución educativa nuestra señora de Fátima no cuenta con una planta de potabilización de agua para los estudiantes. Esperamos contar muy prontamente y con las buenas gestiones contar con una planta de tratamiento lo que mejore la calidad de vida de nuestra población estudiantil indígena de nuestro resguardo. Después de conocer esta denuncia W sin carreta llegó hasta el resguardo indígena nuestra señora de la Candelaria la Montaña en Ríosucio con el fin de presenciar la entrega de la cuarta planta de agua potable para las escuelas rurales del departamento. Nos encontramos en Ríosucio estamos entregando una planta potabilizadora para la institución educativa de Fátima esta es una comunidad en Berachamí una comunidad indígena de nuestro departamento venimos desarrollando este proceso a lo largo y ancho del departamento este año hemos entregado seis de estas plantas y con esto queremos seguir avanzando en los procesos de potabilización de agua para las comunidades rurales queremos que nuestros niños tengan acceso a agua de calidad y que la preparación de sus alimentos garantice también altos procesos y estándares de salud pública para ellos con danzas rituales y poesía los estudiantes de esta pequeña escuela rural celebran la llegada del agua que podrán consumir esta planta de tratamiento que estamos instalando hoy en la institución cuenta con un tanque que almacena el agua sin tratar y lo sedimenta una planta de tratamiento que cuenta con filtro de cebolita carbón activado con una membrana de ultrafiltración una desinfección por UV y una dosificación de cloro para entregar una concentración de cloro para distribución y para toma de ahí se almacena el agua tratada y ya con este equipo de presión suministramos el agua de la institución ya tratada el déficit de viviendas en Colombia es muy preocupante la cifra es alarmante Caldas naturalmente no es la excepción aún así en las últimas semanas el gobierno departamental se dio la tarea de construir más de 200 viviendas para las familias más pobres vulnerables de esta región y ya se han entregado más de 100 este es un reportaje de María Camila Zúñiga con la iniciativa con la iniciativa familias más felices el departamento de Caldas ha tenido una importante inversión cerca de 33 mil millones de pesos han sido adjudicados para la elaboración de 212 viviendas construidas y 130 entregadas un proyecto apostador que ha dibujado miles de sonrisas quienes hablan son dos de las madres beneficiadas que hoy no solo agradecen por tener un techo sino que también el drama que vivían solo son simples recuerdos familias más felices es un programa direccionado a la población vulnerable presente en subregiones del departamento como Marquetalia Pensilvania Salamina La Dorada entre otros esto con el fin de cumplir el sueño de tener casa propia y mejorar las condiciones de vida de los caldenses hoy para Leidy una de las beneficiarias el mensaje que le deja la vida es claro lo que está claro es que hoy más de 130 familias viven felices en sus propias casas 12 del día 49 minutos como les decía bueno estamos hoy patrocinados por el hombre del paraguas don Edilberto verdad un abrazo está lloviendo torrencialmente aquí en Manizales y con esta imagen donde la gente aún así mantiene una muy buen semblante muy buena cara hacemos un nuevo corte a comerciales en W sin carreta y ya regresamos con mucho más el parque nacional natural los nevados hogar de glaciares páramos y una amplia variedad de flora y fauna es uno de los destinos más visitados del país atrayendo tanto a turistas nacionales como internacionales al departamento de Caldas pero conservar esta belleza de la naturaleza trae muchos desafíos por eso la gobernación de Caldas ha puesto en marcha diversas estrategias para su cuidado entre ellas se destacan iniciativas de conservación y protección animal monitoreo de visitantes y programas de reforestación y protección del agua sin lugar a dudas esta es una tarea que involucra a todas las autoridades regionales y a los ciudadanos pues entre todos se puede llegar al punto de equilibrio entre el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento del desarrollo económico para que siga el turismo en los páramos hemos llegado al final de W sin carreta hoy con bueno un programa bastante particular con lluvia desde la capital de Caldas los despedimos en medio de bueno una lluvia frío y donde es incierto si podamos regresar hoy a Bogotá haremos haremos nuestro mejor esfuerzo pero como decía el inolvidable William Vinasco Che que no me esperen en la casa no mentiras a mi si me toca llegar si o si así me toca en bicicleta mi querida Johanna un abrazote Paula feliz puente festivo Juan Diego feliz puente y pues vaya montándose en la bicicleta que ahí tiene el puente para que llegue a Bogotá para que si llega si si llega si a él si lo esperan en la casa bueno esto fue W sin carreta por supuesto esperamos acá nuestra arepa con chocolo y queso que se estaban comiendo nos esperamos los vemos nos oímos y nos escuchamos el próximo martes aquí listas y esperamos lunes festivo y esperamos a Juan Diego aquí el martes si no ya saben chau chau Gracias.